Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que yo podría decir incluso que me cambió la vida. Gracias por ver el video. 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 Bueno, Goldman Sachs no bajó sino hasta un 60%. Bank of America también bajó 70%. Wells Fargo bajó entre un 60% y un 50%. Las grandes instituciones americanas habían bajado muchísimo, muchísimo en bolsa los meses anteriores a la quiebra de Lehman Brothers. Pero especialmente en la semana previa a la quiebra de Lehman Brothers ocurrieron los eventos más significativos. Antes del evento mayor, antes del evento que fue el catalizador de todo lo que ocurriría a continuación. Bueno, esa semana anterior la acción de Lehman Brothers bajó desde 20 dólares. Ya había bajado desde 60 dólares hasta 20 dólares. Esta semana bajó desde los 20 dólares hasta los 4 dólares. De los 4 dólares el miércoles previo a la bancarrota bajó de 4 dólares a 2 dólares el jueves. Del jueves al viernes esa acción bajó de 2 dólares hasta 1 dólar con 50 o 1 dólar con 20. Básicamente, yo era corredor de bolsa en aquel momento, era el año 2008. Y lo que yo podía observar por Bloomberg y lo que yo podía ver a través de las noticias, de la CNBC, de todo lo que era Bloomberg News, de todo lo que era Google Finance, de todos los mecanismos informativos que todos tenemos a nuestra disposición para mantenernos informados. Lo que nosotros sabíamos era que la única tabla de salvación para Lehman Brothers era que otra institución financiera asumiera el control de todo su capital, pero también de todas sus deudas, de todo lo que tenía en el balance, de todos los activos tóxicos que tenía en el balance. La semana anterior, muchos clientes míos venían haciendo trading con acciones de Lehman Brothers, especialmente porque Lehman Brothers en ese momento era la que se notaba con una mayor fragilidad y por lo tanto era uno de los valores más volátiles. Iba de 10 dólares a 4 dólares, de 4 dólares a 2 dólares, de 2 dólares a 3 dólares, de 3 dólares a 1 dólar, de 1 dólar a 2 dólares. Claro, cuando uno habla de 2 dólares a 1 dólar, uno dice, bueno, bajó solamente 1 dólar. Pero cuando uno calcula el cambio porcentual, lógicamente si un valor pasa de valer 2 dólares a 1 dólar, la caída es brutal porque es una caída del 50% de un día para otro. Entonces, estamos hablando de una elevadísima volatilidad. La semana antes de la quiebra, la semana antes de declararse en bancarrota, muchos clientes míos y muchos operadores bursátiles, muchos traders de este negocio, estaban haciendo trading con acciones de Lehman Brothers. La compraban, la vendían, la vendían, la compraban, la compraban, la vendían. Y de hecho, muchos de ellos estuvieron haciendo mucho dinero la semana previa a la bancarrota. Yo recuerdo muy bien, yo estuve muy atento a las noticias del fin de semana. Generalmente, el fin de semana, en aquella época, el fin de semana, yo lo utilizaba para desconectar. Yo realmente no veía muchas noticias, no veía mucho el internet, no veía muchas cosas porque quería desconectar. Pero ese fin de semana específicamente, estuve muy pegado a las noticias, estuve muy pegado al internet. Yo quería saber en qué iba a terminar lo de Lehman Brothers. Y realmente lo que ocurrió entre el jueves, el viernes, lo que fue el sábado y lo que fue el día domingo, no fueron noticias alentadoras porque el único banco de inversión global que estuvo interesado en la compra de Lehman fue Barclays. Barclays Capital, que es una compañía que tiene sus sedes centrales en Londres. Barclays Capital estuvo interesado en Lehman Brothers, pero en algún momento, entre el día jueves y el día domingo, Barclays Capital se echó para atrás en este negocio. Y cuando Barclays se echó para atrás, los operadores nos enteramos de eso el día, creo que fue el viernes en la noche o el día sábado. Ya no lo recuerdo muy bien, pero en algún momento entre el viernes y el día sábado, nos dimos cuenta que Barclays se había quitado de ese negocio. Por lo tanto, en ese momento, todos los que entendíamos y los que estábamos pendientes de lo que estaba sucediendo con Lehman, sabíamos la gravedad de eso. Sabíamos que en aquel momento la única salvación para Lehman Brothers era que el gobierno americano, a través del Departamento del Tesoro y a través de la Reserva Federal, asumiera el control de Lehman Brothers y comprara los activos de Lehman Brothers, asumiera el control económico y legal de Lehman Brothers. Sin embargo, eso no ocurrió. Y yo recuerdo que en aquella época yo llegaba a la oficina generalmente entre las 7 y las 8 de la mañana. En aquella época yo llegaba a la oficina entre las 7 y las 8 de la mañana. Mis compañeros en general siempre llegaban a partir de las 8 y media y las 9 de la mañana, pero yo siempre llegaba entre las 7 y las 8 de la mañana, yo ya estaba en la oficina. Ese día lunes 15 de septiembre, como yo sabía, yo entendía lo grave de lo que estaba ocurriendo, yo llegué más o menos a las 6 y media de la mañana. Cuando yo llego a la oficina a las 6 y media de la mañana, lo primero que hago es abrir mis pantallas de Bloomberg. Yo tenía un aparato de Bloomberg, que son dos pantallas que me conectan directamente con la información en Nueva York, y con los gráficos, y con el chat, y con toda la gente, con todos los contactos, con todos los brokers con los que yo tenía contacto a escala global. Lo primero que hago es abrir mi pantalla de Bloomberg, y lo primero que encuentro es una noticia muy importante que decía, en términos generales, que el representante legal, el representante, el CEO de Lehman Brothers, se había declarado en ley de quiebras, en Chapter 11, que es como se conoce la ley de bancarrotas en los Estados Unidos. Claro, cuando yo leo, más adelante me entenderán por qué les estoy contando todo este rollo, y por qué les estoy contando toda esta historieta. Claro, cuando yo veo esa noticia en mi pantalla de Bloomberg, a ver, yo sentí algo que hasta ese momento nunca había sentido en bolsa, y era que los pelos de la piel se me erizaron, todos los pelos del cuerpo se me erizaron. Yo sentí un frío increíble que me atravesó todo el cuerpo. Yo sentí algo que yo nunca había sentido en bolsa. Tal vez lo habría sentido en otras situaciones de la vida, cuando de pronto tú ves que algo grave ocurre, una situación de peligro, o un accidente de tráfico, o si algo grave le ocurre a alguien de tu familia, alguna situación de índole personal, pero en bolsa o en mi trabajo nunca había sentido esa sensación, esa sensación de peligro, la sensación de pánico, la sensación de que se te eriza la piel, la sensación de que se te hiela la sangre, la sensación de que esta vez sí era el fin del mundo. Yo, en el año 2008, yo estaba en el negocio desde el año 2003. Muchos de ustedes saben cuál es mi recorrido en bolsa, y entre el año 2003 y el año 2008 habían pasado cinco años, y en esos cinco años yo había vivido prácticamente tres crisis bursátiles graves. La más grave de ellas en el año 2006, por una situación del mercado local, pero nunca yo había sentido lo que había sentido en esta ocasión. O sea, siempre que hay una crisis bursátil, los inversionistas, los traders, los operadores de bolsa, actuamos como si el mundo se fuera a acabar. Y todos los que hemos estado en muchas crisis bursátiles, nos damos cuenta, después de que hemos pasado por muchas crisis bursátiles, de que el mundo nunca se acaba. Y que lo que ocurre es que ese pánico, esa sensación que tiene todo el mundo de que el mundo se va a acabar, de que ya esta crisis es la más catastrófica, de que esta es la única crisis que no tendrá solución, siempre ocurre algo que lo soluciona, siempre ocurre algo que hace que la crisis se revierta. Por lo tanto, los que llevamos algunos años en bolsa, y los que hemos tenido este recorrido, los que hemos pasado por todos estos eventos, comprendemos y entendemos a punta de golpes, a punta de perder mucho dinero, a punta de muchos errores, a punta de tomar muchas malas decisiones, que todas las crisis, sin excepción, sin excepción, sin excepción, todas las crisis son una gran oportunidad. Sin embargo, vuelvo y lo repito, en las crisis anteriores, entre el año 2003 y el año 2008, yo nunca había sentido lo que yo sentí ese día. Yo nunca había sentido que se me erizara la piel, yo nunca había sentido que se me congelara la sangre, yo nunca había sentido pálpicos, yo nunca, es decir, como ese, como que se te aprieta el corazón, como que el pecho no es lo suficientemente grande, porque el corazón se te va a salir. Yo nunca había sentido como que se te, las pulsaciones, como se me elevaron las pulsaciones. Lógicamente, yo estaba en la oficina completamente solo, la gente comenzaba a llegar desde las ocho, pero la mayoría a partir de las ocho y media, y eran las seis y media de la mañana, yo era muy temprano, yo estaba completamente solo, y yo fui el primero de la gente, de la oficina, de los corredores de bolsa, que me enteraba de esa situación. Entonces, fue algo tremendo, porque en ese momento yo entendí todo lo que, todo lo que podría ocurrir. En ese momento yo entendí que Lehman Brothers tenía 1,6 trillones de dólares en activos derivados, en derivados financieros, en su balance. En ese momento, la capitalización de mercado de Lehman Brothers era de 20 mil millones de dólares. No, perdón, era creo que de algo así como de ocho mil millones de dólares. Entonces, ocho mil millones de dólares respaldaban activos tóxicos por valor de 1,6 trillones de dólares. Pero eso no era lo grave. Lo grave eran las conexiones en el sistema financiero. Es decir, Lehman Brothers tenía todos esos todos todos esos activos los había utilizado como colateral en operaciones del mercado bancario, del mercado interbancario, en operaciones de inversión como colateral hacia otras entidades financieras, hacia otros bancos de inversión, hacia otros hedge funds. Es decir, que todo el sistema financiero estaba absolutamente contaminado. Era como si alguien con SIDA hubiese decidido sacarse sangre y aplicarle una gota a cada una de las personas que tiene alrededor. Eso era lo que había hecho Lehman Brothers durante los últimos años. Todo el mundo estaba completamente contaminado. Claro, por ponerles un ejemplo, la gravedad, por ponerles un ejemplo, en ese momento yo era corredor de bolsa en Colombia. Algunos de los todos los todos los bancos colombianos tenían reservas monetarias en dólares, es decir, en metálico, dólares de los Estados Unidos, euros, francos, suezos, libras, esterlinas, yenes japoneses. Todo lo que utilizan los bancos centrales como reserva monetaria, los bancos comerciales y los bancos de inversión también lo utilizan como reservas de liquidez en el extranjero. Esto lo utilizan como un colchón de seguridad por si en su país de origen ocurre algo grave. Entonces, todos los bancos grandes de Colombia tenían grandísimas, elevadísimas sumas de dinero en bancos comerciales americanos. Esto es lo que se conoce como el fuerte en otros, que todas las grandes fortunas, los grandes bancos, los grandes fondos de inversión tienen reservas de liquidez y metales preciosos en las bóvedas de los grandes bancos americanos. Entonces, ¿cuál era la secuencia de hechos que se me venía a la cabeza? Se quebraba el banco en los Estados Unidos. Esto llevaba a una quiebra masiva de los grandes bancos de los Estados Unidos. Claro, esta quiebra masiva llevaba a una suspensión de pagos masiva. Esta suspensión de pagos masiva hacía que cualquier operación en el mercado interbancario global se anulara, se cancelara, se rompiera. Entonces, por ejemplo, un banco en Colombia que tuviese 5 mil millones de dólares en el Bank of New York Mellon en Nueva York, esos 5 mil millones de dólares quedaban congelados, quedaban prácticamente anulados, desaparecidos. Claro, eso inmediatamente llevaría a la quiebra del banco en Colombia y este banco inmediatamente llevaría a la quiebra de los otros bancos en Colombia. Pongo el ejemplo en Colombia porque yo era corredor de bolsa en Colombia, pero este ejemplo ocurría, podía ocurrir también con los bancos españoles que tuvieran reservas de liquidez en bancos americanos, con los bancos ingleses que tuvieran reservas de liquidez en los bancos americanos, con los bancos asiáticos que tuviesen reservas de liquidez en los bancos americanos. Es decir, era algo tremendamente global y era algo real. Claro, uno puede decir, pues a mí qué me importa que se quiera un banco. El tema es que si esto llegaba a ocurrir, por ejemplo, en el caso del banco en Colombia, ese banco quebraba y lo que él hacía era, como iba a sufrir una liquidez total, ellos lo que iban a hacer era cerrar todos los cajeros y en el momento en el que se cerraran todos los cajeros, pues simplemente todos regresaríamos a la época de las cavernas, una época en la cual no existía el dinero, sino que a todos nos tocaba, nos hubiese tocado que cazar el alimento, que cultivar el alimento, hubiésemos retrocedido mil años en la historia, entonces cerrar los cajeros hubiese sido volver a la época de las cavernas y hubiese sido la caída de la sociedad y hubiese sido el caos y hubiese sido el apocalipsis zombie, es decir, esto que parece algo irreal, esto era algo real ese día, el 15 de septiembre era el día del apocalipsis, el día en el que casi se acaba el mundo, ¿cómo es posible que el mundo se acabe? simplemente cierras todos los cajeros y el mundo se acaba, si ya no tienes dinero no puedes ir a hacer la compra, si ya no puedes hacer la compra aguantas hambre, si aguantas hambre y no hay dinero pues tú sales a cansar el alimento, sales a robar, sales a cometer delitos, la sociedad se acaba, la sociedad se derrumba, todo se acaba, eso es real, eso es así, entonces ese es el muñeco que yo tenía en mi cabeza cuando ocurrió lo de Lehman Brothers, exactamente eso fue lo que comenzó a ocurrir, inmediatamente se quiebra Lehman Brothers, en ese momento se declaró en quiebra en bancarrota Fannie Mae y Frey Mac, en ese momento ocurrió la bancarrota de la mayor aseguradora del mundo que es American, que era en ese momento American International Group, que era, que es por sus siglas conocido como AIG, todo eso ocurrió, Lehman Brothers se quebró el lunes, el día martes fue Fannie Mae y Frey Mac, el día miércoles se quebró Merrill Lynch, que si ustedes recuerdan Merrill Lynch la compró Bank of America, el día jueves se quebró American International Group, el día viernes se quebró Wachovia, esa semana fue catastrófica, esa semana fue brutal, o sea, esa semana fue ver como el, fue como ver las piezas del dominó caer una sobre la otra, una sobre la otra, una sobre la otra, una sobre la otra, y al tiempo que eso ocurría, por la televisión, por la CNN, nosotros seguíamos las votaciones en el Congreso de los Estados Unidos, donde estaban aprobando, estaban intentando aprobar el paquete de 700 mil millones de dólares para rescatar al sistema financiero americano, claro, cuando se quiebra Lehman Brothers, nadie, o no sé, los políticos en Washington no esperaba que ocurriese todo lo que estaba ocurriendo, cuando vieron que la catástrofe era real, que todos los bancos americanos estaban quebrando, que los bancos asiáticos estaban tambaleándose, que los bancos europeos comenzaron a tambalearse, que los bancos latinoamericanos también estaban tambaleándose, cuando esto ocurrió, el Tesoro americano solicitó al Congreso un paquete de rescate de 700 mil millones de dólares, lógicamente los políticos actúan con una mayor lentitud de lo que actúan los mercados, eso lo vemos muy bien aquí en Europa, que mientras los mercados estaban quebrándose, Angela Merkel y los demás políticos europeos pasaban días y días en negociaciones internas que no llegaban a ningún lado, con los americanos ocurrió algo muy parecido, ellos negociaban y negociaban y negociaban, la primera votación salió en contra, no aprobaron el paquete de rescate, ese día que fue el lunes que quebró Lehman Brothers, al siguiente lunes ya estaban en esas votaciones y esa votación salió en contra, no fue aprobado el paquete de rescate, ese día el Dow Jones creo que cayó creo que cayó 800 puntos, fue una caída brutal en el Dow Jones, los demás índices americanos, europeos, asiáticos, latinoamericanos también caían brutalmente, ese día cayó, las votaciones salieron en contra, al siguiente día volvieron a votar y el siguiente día sí que aprobaron el rescate pero cuando ellos ya vieron la magnitud de lo que estaba ocurriendo en los mercados. Yo quiero combinar esto que es anecdótico pero que fue algo gravísimo y que fue algo que yo creo que en algún momento de nuestras vidas volverá a ocurrir, esto ocurrió 80 años después de que ocurrió lo de el gran crack bursátil de 1929, es decir, una quiebra masiva como esta tardó 80 años en ocurrir, puede ser que nuestra generación no vuelva a ver algo tan catastrófico como lo de Lehman Brothers o puede ser que sí, el hecho es que a lo largo de toda nuestra existencia como inversionistas y como traders todos nosotros veremos en mayor o en menor medida todos nosotros estaremos expuestos a una crisis bursátil. Desde mi experiencia sé que por lo menos hay una pequeña crisis bursátil cada 4 o 5 años por lo menos una pequeña crisis bursátil cada 4 o 5 años por lo menos una gran crisis bursátil cada 10 años una gran crisis bursátil cada 10 años como por ejemplo el estallido de las tecnológicas de las compañías .com en Estados Unidos pero todos en general vamos a ver una crisis cada 4 o 5 años y una gran crisis bursátil cada 10 años lo que yo he aprendido con las 4 crisis bursátiles que yo he tenido la oportunidad creo que ya son 5 con las 5 crisis bursátiles que he tenido la gran oportunidad de vivir lo que yo he aprendido es que todas y cada una de ellas cada una de esas crisis bursátiles fue una gran oportunidad para eso fue una gran y serán una gran oportunidad para volvernos ricos todas y cada una de las crisis bursátiles independientemente de lo graves que fueron en su momento independientemente de su origen independientemente de sus consecuencias independientemente de su solución independientemente de la zona geográfica que afectó independientemente de sus conexiones globales todas las crisis han sido y serán siempre una gran oportunidad para volverse ricos si ustedes me aceptan este consejo este consejo les puede a ustedes cambiar la vida a cualquiera que me lo acepte cualquiera de ustedes que me esté escuchando ahora mismo si en el futuro lejano o cercano se encuentran con una crisis y ustedes me aceptan este consejo de que las crisis son una gran oportunidad para volvernos ricos seguramente ustedes la poderán aprovechar y como la poderán aprovechar seguramente podrán ver grandes cambios en su capital grandes cambios en su patrimonio y por lo tanto grandes cambios en su vida que fue lo que me ocurrió a mí cuando a mí me preguntan ángel tú como recuerdas lo de Lehman Brothers y yo siempre contesto algo como lo siguiente lo que ocurrió con Lehman Brothers yo lo recuerdo con mucha ternura lo recuerdo con mucho cariño y lo recuerdo con mucho amor ¿por qué? porque este evento catastrófico para casi todo el mundo me cambió la vida Lehman Brothers fue un antes y fue un después para mí fue el momento en el cual yo pude hacer un gran capital fue un momento en el cual yo pude pasar de manejar una X cantidad y multiplicarla por 20 y a partir de allí yo poder tomar decisiones con mi vida y poder hacer cosas que de otra forma no hubiese podido hacer con mi vida entonces cuando a mí me preguntan ángel tú como recuerdas Lehman Brothers yo siempre digo yo lo recuerdo con ternura lo recuerdo con cariño lo recuerdo con amor lo recuerdo con afecto porque fue lo mejor que pasó en mi vida esa quiebra de Lehman Brothers y todo lo que ocurrió después fue lo mejor económicamente hablando porque afectivamente y personalmente y familiarmente hay cosas mejores pero económicamente hablando Lehman Brothers fue lo mejor que ocurría en mi vida entonces eso es la reflexión que yo les quiero dejar todos vamos a pasar por crisis por crisis bursátiles todos las vamos a tener que vivir todas todos las vamos a tener que sufrir pero todos si me aceptan este consejo todos absolutamente todos tenemos la responsabilidad de afinar nuestras habilidades para que cuando ocurra la próxima crisis bursátil nosotros la podamos identificar nosotros la podamos leer nosotros podamos tener el carácter que se necesita para operar en circunstancias adversas que nosotros podamos tener el carácter fortalecido para poder tomar decisiones en circunstancias muy adversas que nosotros podamos tener el carácter para poder hacer cosas radicalmente diferentes a lo que están haciendo el 99% de los seres humanos en bolsa cuando estamos en medio de una crisis bursátil que nosotros podamos tener muy afinadas las habilidades para determinar el momento correcto en el cual nosotros podemos entrar porque hemos identificado una oportunidad entonces esa es nuestra responsabilidad afinar nuestro carácter pulir el carácter afinar la forma en la cual tomamos decisiones afinar las habilidades para tomar decisiones para que en el momento en el que ocurra una crisis bursátil y eso siempre va a ocurrir eso como que me llamo ángelo rico eso está eso está escrito sobre la piedra todos nosotros vamos a tener que padecer vamos a tener que sufrir vamos a tener que vivir vamos a tener que vivir la experiencia de una gran crisis bursátil pero cuando eso ocurra si nosotros tenemos claro en nuestra cabeza que esa crisis será la gran oportunidad de nuestra vida si nosotros tenemos eso en nuestra cabeza pero si además de tener eso tatuado en la frente si además de eso nosotros hemos desarrollado las habilidades para identificar el momento correcto y para identificar los activos correctos para aprovechar esa oportunidad que es la crisis para aprovechar esa oportunidad si nosotros tenemos las habilidades bien bien puestas para ese momento seguramente podremos podremos hacer algo que puede cambiar radicalmente nuestras vidas como me la cambió a mí y se los voy a contar en dos minutos porque yo estaba listo para eso yo siempre hay una frase que me encanta que dice el maestro llega cuando el alumno está listo el maestro llega cuando el alumno está listo quien es el maestro la crisis quien es el alumno nosotros cuando el maestro llega nosotros ya tenemos que estar listos como porque ya sabemos que en qué queremos invertir ya hemos identificado el activo en el cual queremos invertir entonces ya tenemos en qué invertir ya tenemos el que ya tenemos respondida la pregunta en qué invertir esa es la primera pregunta la segunda pregunta cuando el timing correcto como la vamos a responder con análisis técnico y con análisis gráfico entonces cuando la crisis llega nosotros ya hemos respondido con anticipación la pregunta en qué invertir como lo hemos hecho con análisis fundamental cuando la crisis llega utilizamos el análisis gráfico y técnico para tomar la decisión de cuándo invertir el momento correcto para invertir entonces ese es el tipo de habilidades que nosotros tenemos que pulir claro cuando llegó la quiebra de Lehman Brothers yo tenía esas habilidades totalmente cubiertas yo las tenía totalmente desarrolladas yo las tenía totalmente pulidas yo las tenía totalmente desarrolladas en mi mente cuando llegó la crisis yo ya sabía exactamente lo que quería hacer yo ya sabía perfectamente lo que iba a hacer yo ya sabía claramente en qué me iba a meter pero además yo tenía el dinero para hacerlo y esto me lleva a otro punto tú tienes las habilidades pero también tienes que tener el dinero para hacerlo tú tienes las habilidades pero también tienes que tener el dinero para hacerlo yo a principios a finales de 2007 y a principios el 8 para ser exactos el 8 de enero del año 2008 yo pagué mi última deuda y yo lo he contado en muchos videos en aquella época mis deudas eran de 300 mil dólares entre deudas de bolsa deudas de tarjetas de crédito deudas de universidad deudas de posgrado deudas de todo tipo yo debía un poco más de 300 mil dólares el 8 de enero del año 2008 yo pagué mi última deuda y creo que era una deuda de tarjeta de crédito a partir de ese momento todo el dinero que yo destinaba mensualmente a pagar deudas a partir de ese momento lo destiné a ahorrar yo lo que hacía era meter dinero meter dinero ahorrar dinero acumular dinero guardar dinero acumular dinero guardar dinero acumular dinero yo lo que hice fue acumular y acumular y acumular y acumular dinero claro cuando llegó Lima yo tenía las habilidades y tenía el dinero yo tenía las habilidades y tenía el dinero pero cuando se me cuando se me despierta a mí la luz para entender claramente lo que iba a hacer cuando quebró Lima Brothers ocurrieron eventos catastróficos como ya les comenté la quiebra del sistema la casi quiebra del sistema financiero americano el rescate de las instituciones los paquetes de rescate después el primer programa cuantitativo de la reserva federal que se comenzó a implementar en febrero del año 2009 pero en algún momento entre enero y febrero del año 2009 mi jefe me dice algo como lo siguiente Ángelo cuando tú me digas yo me meto con mi dinero cuando tú me lo digas yo me meto con mi dinero tú me dices y yo me meto con mi dinero yo confío en ti si tú me dices Jorge llegó el momento de meterse yo me meto y si quieres te presto dinero para que tú te metas yo ya tenía en mi mente lo que yo quería hacer pero cuando mi jefe me dice eso era como si me hubieran dado una palma en la espalda y yo me hubiese despertado y hubiese reaccionado entonces en ese momento yo comencé a juntar todo el dinero que yo tenía yo comencé a organizarme yo comencé dejé lista la cuenta con el broker con un broker en los Estados Unidos yo comencé a dejar todo listo es como si yo supiera que me iba a morir y comencé a dejar listo mi testamento entonces yo le dije listo Jorge cuando yo crea que ya llegó el momento te digo y claro pero cuando yo dije eso yo dije te lo digo a ti se lo digo a la mesa y me lo digo a mí entonces claro a partir de ese momento yo comencé a organizar las cuentas comencé a organizar el dinero comencé a organizar otros clientes que también me habían dicho prácticamente lo mismo yo comencé a organizar a todo el mundo para que cuando llegase el momento nos metíamos todos cada uno con su dinero cada uno con sus cuentas pero yo iba a dar la voz de alerta yo iba a decir ya llegó el momento ya nos vamos a meter claro cuando en marzo del año 2009 la reserva federal anunció el primer programa de expansión monetaria cuantitativa que fue el Q1 en aquella época en ese momento yo le dije a mi jefe listo Jorge ya hay que meterse ya y él me dijo en que nos metemos yo le dije yo me voy a meter en esto en esto y en esto yo compré tres cosas con mi dinero yo le dije yo voy a comprar esto esto y esto pero lo voy a comprar ya y en ese momento yo compré él compró y muchos clientes míos compraron exactamente lo mismo exactamente lo mismo ocurrió aquí en Europa en el verano del año 2012 si algunos de ustedes en aquella época ya estaban en bolsa Mario Draghi que es el presidente del Banco Central Europeo estaba en una rueda de prensa en Londres la rueda de prensa vino después de un comité directivo del Banco Central Europeo en Londres y Mario Draghi dijo algo como lo siguiente haré todo lo que haga falta para defender el euro y con esas palabras salvó el euro y con esas palabras los mercados comenzaron a repuntar fue exactamente igual fue como el punto culminante cuando el mercado estaba al borde de la catástrofe cuando los mercados estaban al borde de la quiebra que ocurrió algo que hizo clic y los mercados a partir de ese momento comenzaron a subir a partir del año 2012 comenzó el gran rally europeo de bolsas y a partir de marzo del año 2009 comenzó el gran rally americano de bolsas después de que se decretó o de que la Reserva Federal Americana dijera que iba a implementar el Q1 la primera el primer paquete de expansión monetaria cuantitativo y a partir de ese momento yo hice lo que había planificado hacer lo que ya tenía en mi mente que iba a hacer ocurrió un hecho que fue detonante para que yo lo hiciera pero la la reflexión principal amigos queridos socios es que todos vamos a pasar por crisis bursátiles la próxima crisis puede ser China la próxima crisis bursátil puede ser una crisis de deuda latinoamericana la próxima crisis bursátil puede ser japonesa la próxima crisis bursátil puede ser canadiense la próxima crisis bursátil puede originarse en Inglaterra por el Brexit la próxima crisis bursátil puede ser cualquier cosa cualquier cosa puede ser la próxima crisis bursátil y estoy completamente seguro que muchos operadores y muchos inversionistas novatos llegados a esa crisis bursátil en el futuro dirán algo como lo siguiente ahora sí el mundo se va a acabar ahora sí llegamos al final ahora sí el capitalismo se va a acabar ahora sí esto se va a derrumbar ahora sí esto no habrá quien lo salve y estoy completamente seguro que esa crisis bursátil también se resolverá como se han resuelto todas las crisis bursátiles a lo largo de la historia si nosotros entendemos esto podremos hacer lo que haga falta para beneficiarnos de la próxima crisis bursátil uno solamente se vuelve rico una vez en la vida uno no necesita hacer 40.000 operaciones en bolsa para volverse rico uno no necesita hacer trading 100 veces al día para volverse rico uno solamente necesita hacer una sola cosa para volverse rico una una sola cosa para volverse rico entonces yo esta es la idea que yo les quiero vender la próxima crisis bursátil todos las dos la vamos a vivir y estoy completamente seguro que de alguna manera se resolverá no sé cuál será su origen no sé cómo se va a resolver yo lo único que sé es que eso se resolverá en qué me enfocaré yo personalmente ángelo rico y experión en la próxima crisis bursátil me enfocaré en entenderla y me enfocaré a través del análisis técnico y gráfico y a través del análisis fundamental cuál será me enfocaré utilizando esas herramientas de análisis para saber cuándo será el momento culminante el momento de finalización el momento en el cual el mercado llegará a un momento de cambio de tendencia me enfocaré en eso porque yo lo único que sé es que se resolverá de alguna manera se resolverá porque el mundo no se va a acabar entonces por lo menos a menos que haya un apocalipsis zombie o haya un ataque marciano o haya una epidemia que acabe con la humanidad yo no sé pero la próxima crisis bursátil se resolverá de alguna forma y en lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en pulir nuestro carácter nuestro liderazgo pulir la forma en la cual tomamos decisiones pulir la forma en la cual nosotros identificamos oportunidades pulir la forma en la cual nosotros utilizamos el análisis técnico gráfico y fundamental para identificar las oportunidades para que cuando esa próxima crisis llegue nosotros estemos listos para que cuando el maestro llegue el alumno esté listo esté listo porque tiene el conocimiento para aprovechar esa crisis y esté listo porque tiene el capital para aprovecharla y llevarla hasta su máximo potencial yo como anécdota les puedo decir que en aquella época yo compré acciones de Bank of America que costaron creo que dos dólares con treinta centavos y esas acciones se vendieron después a dieciocho dólares esa fue una de las tres acciones que compré en aquella época fue una época genial fue una época fantástica fue la época en la cual yo logré acumular un capital que me permitió tomar decisiones un capital que me permitió tomar el control de mi vida fue un capital que me permitió volverme dejar de ser sumiso fue un capital que me permitió levantarle la voz a cualquiera fue un capital que me permitió comenzar a hacer con mi vida lo que se me diera la gana fue un capital que me permitió comenzar a hacer cosas que antes no podía hacer ¿cómo lo logré? con una crisis ¿cómo logré aprovechar la crisis? con educación ¿cómo logré aprovechar la crisis? porque ahorré dinero y porque tenía capital acumulado para aprovecharla ¿cómo logré capitalizar esa crisis? porque tenía gente que confiaba en mí eso es lo que todos nosotros necesitamos capital educación y confianza entonces esa es como la esa es la esa es la reflexión que yo les quiero dejar a todos ustedes para este comité de inversiones es algo que a mí me cambió la vida es algo que en algún momento a todos les va a ocurrir en algún momento a mí también me va a ocurrir y espero estar muy lúcido cuando llegue ese momento para pasar al siguiente nivel para poderla capitalizar muy bien ahora sí vamos a comenzar el comité de inversiones de inversiones Gracias por ver el video.